Y bueno, aunque el clima no lo parece, ¿no? Ya estamos en verano. Sí, bueno, tú sabes que en verano así es en Miami. De repente llueve, de repente viene y se va, pero bueno. Ay, pero bueno, con la llegada de esta temporada también llega la preocupación de tener un cuerpo de playa perfecto. Como el mío, ¿no? Exactamente. Ay, cálmate, cara, Dios. Así que, oye, para eso, hemos traído a Ingrid Macker, una colombiana que ha logrado conquistar a Estados Unidos con su mensaje fitness. Ingrid, bienvenida a Tendian. Bienvenida. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bueno, no tan bien como tú, pero aquí estamos preparándonos para el verano. De gordita a mamacita. Que veamos a ver todos de gorditos a mamacitas y papacitos. Pues súper, pues mira, de gordita a mamacita es mi tercer libro en español. Lleva ya 21 semanas, número uno en todas las listas aquí de Amazon en Estados Unidos. Y pues salió ya en Colombia una maravilla porque la verdad que el libro trae un mensaje muy bonito. Es un mensaje que no tiene nada que ver con lo superficial o con la vanidad, sino es un libro que trae todas las herramientas que una mujer y un hombre, porque me preguntabas que si alguien puede pasar de gordito a papacito, sí, debe tener para entender qué está pasando con la nutrición moderna y tener todas estas herramientas y llevarlas a la acción. Pero también hay algo que no es un secreto para nadie, es que en las culturas latinas hay un tema muy influyente y determinante, que es la fritura, que todos me encantan fritos. Yo prefiero el frito que el dulce. ¿Cómo hacemos para contrarrestar eso? Porque muchas me han dicho, no, yo frío con aceite de coco, ¿qué es eso? Es mejor, ¿no? Y el libro comienza precisamente hablando de cómo vencer a la cultura del frito. Y es que es necesario que la gente entienda que el frito no es solamente la empanada frita o las cosas que nos comemos que van sumergidas en un aceite. El aceite. El frito es, bueno, todo lo que lleva, implica cocinar con aceite. Y es que todos nosotros los latinos, ¿qué le echamos a todo? Aceite, claro. Entonces es como llevar al latino un poquito a la realidad de lo que pasa con los aceites vegetales o el aceite de maíz que utilizamos a diario, que es uno de los peores aceites que le podemos poner a nuestro cuerpo y que es el que está ocasionando que muchos de nosotros, pues, tengamos el colesterol arriba o que tengamos cánceres, porque el problema está en que en nuestra cultura no usamos el aceite una vez, sino que lo guardamos en un tarrito. Claro, y eso es lo peor. Y lo seguimos utilizando, lo seguimos utilizando. Ahora tú dices lo del aceite de coco. ¿Qué eso te voy a decir? El aceite de coco es uno de los mejores aceites que existen para cocinar. ¿Por qué? Porque es el único que se puede cocinar a altas temperaturas. Y al llevarse a altas temperaturas, pues, no se hidrogeniza como el resto de los aceites. Sin embargo, es recomendable decirle a la gente que nos enfoquemos un poquitico más como en hacer cosas a la parrilla, a la plancha, al horno y utilizar muy poquito el aceite. Y, por ejemplo, en vez de meterlos a la freidora, les echas un poquito de aceite y los metes al horno. ¿Qué tal es esa técnica? Porque yo la hago y me han dicho que funciona mucho mejor que meterlo en la olla. Mira, por ejemplo, los plátanos, los famosos tostones o los plátanos que nos gustan tanto a los colombianos. Tú los puedes cocinar, hervirlo un poco en agua, luego lo puedes pasar a un poquito de agua con ajo y picarlo en pequeñas rebanadas. Usar una bandeja de estas que son para hornear y un papel de hornear. Y picarlo sin aceite, sin nada. Ahora que estamos hablando de esto del aceite y, obviamente, el aceite muchas veces también se utiliza para que no se pegue la comida cuando tratamos de freír. ¿Qué tan buenos son los productos tipo el PAM o el que son como el spray ese? A mí me encanta. Que es puro químico, pero no sé si son buenos o no. Bueno, mira, hay uno que es muy bueno, a mí me encanta, que es el aceite de coco, que ya lo están haciendo en el spray. Yo creo que es como mentalizarnos que toda la comida no tiene que llevar aceite. Claro. Existen muchas maneras de cocinar sabrosísimo, riquísimo, en lo cual no necesitas poner aceite. ¿Y cómo también podemos engañar a la mente para no comer en exceso? Pues mira, hay muchas técnicas. Una de las que más me funciona es la canela. Tú sabías que tener, por ejemplo, agua de canela en la casa o tener fragancias que tienen canela o vainilla, te ayudan a controlar el apetito. ¿Qué hacen? Porque este tipo de aromas engañan al cerebro, le mandan señales a nuestro cerebro de saciedad. O sea, ¿cómo es dulce? O sea, estás como aspirando algo dulce, como te da como sensación de llenura, pienso yo, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿y qué es el mejor té que existe para adelgazar que nos daban las agueritas? El agua de canela. Es verdad. Por la noche el té de canela. Hay muchas personas que no lo toman, hay que aclarar, si tienes problemas con la presión arterial o si tienes problemas de diabetes, tienes que consultar con tu doctor porque a veces la canela puede interferir un poquito con el medicamento. No quiere decir que sea mala, pero por esto es. Y ahora, por ejemplo, que viene el verano, que hablábamos de que todas queremos tener cuerpo, bueno, no perfecto, pero digamos podernos poner una tanguita. ¿Cuál sería? Una tanguita. Una tanguita. Una tanguita. ¡Eso! ¡Eso! Ya veremos a Karen con un hilo té. No, una de las camas, pero es una tanga. Oh my God, eso se pone fuerte. No, de verdad, hablando en serio, ¿qué consejo les darías a esas mujeres que quieren? El primer consejo que les tendrías que dar para qué. Lo más importante de lo que debemos concentrarnos es en desintoxicar nuestro hígado, especialmente en las noches, con unas bebidas nocturnas que son muy sencillas de hacer. Mucha gente no sabe y el hígado tiene más de 500 funciones. Y entre la función principal es la de acabar con la grasa, eliminarla del cuerpo, sacarla y pasar que las enzimas hepáticas ayuden a que se eliminen más rápido. Eh, papá, ¿tú nos vas a enseñar eso? Claro. Tú tienes que venir otra vez para enseñarnos cómo hacer ese truco. Pero mira, tú estás limpiada. Pero tú sabías que el hígado se desintoxica entre las 1 y las 3 de la mañana. No. Le voy a dar uno solo de las bebidas porque el resto están en el hígado. Yo normalmente es a la hora que las intoxico, es a la hora de la fiesta, ¿no? Ah, sí, me descarado. De cada uno a tres. Pero no, ¿cuál sería el truco? Por ejemplo, una tan sencilla como es jengibre rallado con el zumo de medio limón en un vasito de agua tibia media hora antes de irnos a dormir. Esto no solamente desintoxica el hígado, sino también si se te va la mano con el alcohol, si te va la mano comiendo un postrecito, se te hincha la barriga, te lo tomas el otro día. No necesitas comer. Y que es cierto en la mañana cuando te levantas, un poquito de agua tibia con limón. Es uno de los mejores. O vinagre de manzana también lo he escuchado. Sí, es uno de los mejores remedios que existen. Esto viene desde la medicina de Ayuvera. Y es que esa bebida tan simple tiene 650 funciones en el cuerpo. Entre ellas está desintoxicar la sangre, purificar la sangre, desintoxicar el hígado, elevar la energía, ayudarnos a tener una piel con más claridad y, por supuesto, ayudarnos a procesar mejor las grasas. Una pregunta. A ver, estamos en el verano. Las mujeres, sobre todo las mamás de casa, pues obviamente están los niños en el verano, en la casa. O sea, tal vez no tienen tanto tiempo para preparar la comida o para tener tanto tiempo para ellas. ¿Qué alimentos les recomiendas tenerlos siempre ahí listos en el refrigerador? En el refrigerador, sí. Para que si te da hambre o hay que alimentar a los niños y a ti, se da de una manera sana. Bueno, yo digo que cinco alimentos que no deben faltar en tu cocina. No sé si sean para alimentar a los niños, pero para nosotras las mamás, súper importantes. El número uno es el vinagre de manzana. El vinagre de manzana te ayuda a regular el azúcar en la sangre, te desintoxica y es el mejor aliado para las que les gusta comer muchísimo porque te acaba la ansiedad en segundos. ¿Pero te lo tomas o lo echas en el aderezo? Te tomas una cucharadita en un vaso de agua completo. No tomes vinagre de manzana puro porque se puede quemar el esófago. ¿Y antes de comer o después? En ayunas. En ayunas. Y si te ataca, por ejemplo, si te viene un ataque en la tarde, un vasito de agua, combinarle de manzana. Un ataque de amarillo. La número dos es la moringa. Y es que la moringa es una súper comida, es como un polvito de color verde, se llama el árbol de la vida. Existe por todos lados, es el mejor aliado de todas las mujeres, de las mamás, de las mujeres que quieren adelgazar. Porque primero, mira, la moringa tiene ocho veces más vitamina C que una naranja. Tiene más, tiene arroz que la carne. ¿La moringa es una fruta o es una hierba? Es una hierba, es un polvito. Una hierba. Tiene más calcio que la leche. Y fuera de eso, nos ayuda a procesar sobre todo la grasa que se nos localiza en el área del abdomen. Que como se toma en la mañana es muy sencillo. Te pones una cucharadita de moringa en agua tibia con jengibre rallado, un poquito de limón y miel de abejas. Mucha gente dice que la miel de abejas engorda. La miel de abejas tiene 22 enzimas que ayudan a la digestión y que ayudan a acabar con la grasa localizada. Dios mío, pero Ingrid me ha dejado asombrada. ¿Cómo está en corto tiempo? Tenemos una lista. Y vas con la número dos. Y voy con la número dos. La tres. Bueno, la número tres son las famosas semillas de chía. Todas las conocemos. Sí. Hay que tener ojo con ello y muy importante decirle a la gente que está en casa porque desde que aparecieron, todo el mundo se come los bultos de semillas de chía y no es así. Hay que comer una cucharadita, pero la técnica es dejarlas esponjar. Porque cuando las semillas no se dejan esponjar, por eso vemos que hay gente que está enferma del tracto digestivo porque ya se acumulan. Como las vemos en el agua que se quedan ahí masificadas, puede pasar en tu intestino. Así que hay que dejarlas bien en agüita, que se disuelvan para que las podamos digerir mejor. Esa gente que ayer, por cierto, estuve conversando con una amiga, que yo hago dieta, que yo hago dieta, que yo hago dieta y no rebajo. Ese estancamiento, ¿por qué surgen algunas personas? Porque cuando saltas de una dieta a otra dieta, tu cuerpo vive en un estado constante de pánico. Entonces, todo lo que te comes, así sea poquito o sea mucho, lo aguanta y no lo deja quemar. Por eso es que le recomendamos a la gente, en De Gordita Mamacita viene un plan de 21 días en el que vas de la mano. Cada comida día a día tiene un recetario adicional de más de 100 recetas, pero la promesa, no la promesa, lo que trae este libro diferente no es dieta, es enseñarle a comer a la gente lo que tiene que comer en cada una de las comidas. Porque mira, las dietas son un estado de tortura, te quitas todo lo que te gusta y está científicamente comprobado que a los 14 días tu cuerpo se revela y es por eso que a las dos semanas de hacer cualquier dieta, todos nos entra la ansiedad, si nos entran las ganas y todos fallamos y decimos, ah ya, ya rompí la dieta, ya no vuelvo más. Bueno, y algo que faltó también y que es muy importante es hacer ejercicios, ¿no? Porque aparte de la dieta, el gimnasio o por lo menos caminar hacia algún deporte influye muchísimo. Sí, el ejercicio es fundamental, pero ojo, que no hay que pasar horas y horas en el gimnasio porque esto también pone el cuerpo en estrés. Existen rutinas tan cortas de 8 minutos, 20 minutos en las cuales involucras todas las partes del cuerpo y puedes quemar las mismas calorías que una hora en la trotadora. ¿Sabes qué tiene diferente de gordita mamacita? Que viene con todas las rutinas incluidas, la gente puede entrar a una página web y tiene un grupo especial de Facebook en donde tiene sus rutinas. ¿Cuál es esa página web? ¿Dónde podemos encontrarle? Exacto. Para que la sentada, para que la sentada, ya mismo nos vamos a meter. Sin equipo, a tu propio paso, por eso te digo, es un libro maravilloso, ya 21 semanas, número uno. ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Cuál es esa página web? A méteme ya. En todas las librerías ya en Colombia, ya está disponible en todas las librerías en Colombia y aquí en los Estados Unidos, obviamente. Y en Amazon. Y en Amazon, en Amazon, en todos los lugares. Tienes una página de Instagram, Facebook. Tiene, bueno, Adelgaza 20 para tener a tu coach en casa, en todas las redes sociales y te mando y gozando. Todos los jueves tenemos jueves de fitness, así que no hay excusa para no hacer ejercicio. Muchísimas gracias, de verdad, tips espectaculares, no se los pueden perder, ahí tienen los libros para que en este verano luzcan bien mamacitas. Cuoco de plaga, cuoco de plaga con ustedes.